Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Mi nombre es León Y pues para todos aquellos que están comenzando a ver este video Y no me conocen, pues me llamo León Y pues para empezar voy a mostrarles un poco de mi sketchbook Este es un sketchbook que yo he realizado artesanalmente Juntando todos los bocetos que tenía suelto y pues he armado este pequeño sketchbook Es del 2018, la mitad es del 2018 a la primera mitad del 2019 Disculpen por mostrarles esa cita, pues tengo otro primero pero quería mostrarles el de acá Ya que son de las últimas cosas que he estado haciendo actualmente Y si algún día quieren saber como pues, como hacer un sketchbook con hojas bond Mayormente para hacer bocetos, ¿verdad? Pues me dejan en los comentarios y yo pues les grabo un video como hacer un sketchbook De esta forma como era hecho Todo forrado, con pasta y todo eso Entonces para empezar vamos a ver este dibujo de acá Este dibujo lo hice con tinta china Y esta con una cartulina escolar Y pues como práctica pues me gustó, me gustó Y espero que pues a ustedes les guste Esta de acá comencé a hacer figura humana Y pues comencé a hacer dibujos un poco sensualones por así decirlo En algunos subiditos de tono Y así hice varios Mayormente todos estos dibujos son pura referencia Ustedes preguntarán por qué esta hoja en medio Como este, estos dibujos están marcados O sea, con marcadores Faber Castell Pues esta es de acá No sé si lo podrán ver Ya pues, usar estos marcadores y como verán deja así como amarillo Entonces No quise que se traspasara Y manchara las demás hojas Y todos estos dibujos son puras referencias Que encontré en las redes Otros imágenes que tengo por ahí Por periódicos ¿Se dan cuenta a ver? Esas marcas Por eso es que le puse la hoja en medio Este dibujo le gustó bastante Cuando lo subí a la red Y así hice varios dibujos Algunos me salían bien, otros mal Hasta que comencé a ver pues Algunos conceptos de dibujo De arte Y pues Ahí más o menos por ahí Es de acá cuando dice escorzo Oh, dibujos de perspectiva, ¿no? Y hice varios de ellos Y como es este color Las hojas son seguidas, ¿no? Pues cuando comencé a dibujar Hacía varios repetidos Hasta que me salga uno Hasta que me convencen Algunos me salían bien Otros me salían mal Y como son bocetos Los compartí Pues acá es De la escultura de Miguel Ángel Del David y Miguel Ángel Y pues también Lo tomé como referencia Para ser figura humana Si no me equivoco Aquí está la fecha Del 10 del 10 de 2018 Ay, mi mamá vio este dibujo Dijo Tiene sus cositas Dijo Siempre me acuerdo de eso Cuál es que vio este dibujo Y este dibujo lo hice Con la razón de No sé si habrán escuchado Estás sobre el hintover Pues en el hintover de 2018 Había una palabra La cual pues Enca... El concepto era esto, ¿no? Creo que era como pose o figura Dibujar David y Miguel Ángel Y pues lo pinté a tinta china Creo que le he subido el dibujo a la red Enca igual también Creo que con la palabra Era estrella Con Meteorito Estrella creo Enca era Si no me equivoco era Era humo o misticismo No sé Esta es cartulina Espero que lo puedan ver bien ¿Qué es el dibujo que han visto Desde el David De Miguel Ángel Hasta acá? Son dibujos que hice Hice así Bocetos Para el hintover Este personajito de acá Este lo dibujé De un personaje Que es del profesor Ivanesqui Es un profesor de arte De México Y pues se llama Teofilito Y pues Hice esta plantilla Para pues Hacerlo en Con plasticera El 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 modelado Yo he subido a las redes Como en la imagen Como lo Digamos ya Casi terminado ya Pero pasó un accidente Que la repisa Donde estaban todas mis cosas Todas mis cosas Mis libros Todo eso Pues se rompió Y Y el personaje Pues se rompió su cabeza Se deformó prácticamente Y ya Si ustedes desean Que lo vuelva a realizar Lo vuelva a hacer Pues dejen sus comentarios Dejen sus comentarios Que si les gustaría Pues ver Como es que hago Esta escultura Este personaje Con plasticera Y aquí ya comienzan ya Los dibujos Que yo realicé Para Para el cuento infantil Un cuento infantil Que estaba realizando Creo que En el 2019 A mitad de 2019 Anuncié que Quería promocionar Un cuento infantil La cual pues Lo alargué demasiado Lo pospuse Escribí un poco Y lo dejaba O dibujaba un poco Y lo dejaba Y pues Era porque No estaba realmente Convencido De que si podía hacerlo Porque decía Voy a escribir Esta historia Y Y dije Entonces voy a Hago uno experimental Para poder sacar El de acá Entonces Hacía de un experimental Otro experimental Y así decía Varias historias Para poder sacar Esa historia Y pues me complicaba Entonces dije Mejor elijo Cual escribo Y pues como ustedes Ya sabrán Lo que ya han visto Ya Videos anteriores Estoy Pues metido ahorita Con pequeñas criaturas Y Pues Estoy escribiendo ahorita La creación De todo eso Pero esta es parte De un cuento Que estaba escribiendo Donde involucra A un zorro Y a una niña Y la historia Pues está orientada En la cultura En el mito Y cultura De los incas Y se desarrolla Pues en el amazonero Y pues Como el personaje Era un zorro Entonces comencé A dibujar Un montón De zorros Los zorros Zorro rojos Mayormente Y después comencé A ver Que el zorro Andino Es diferente Sus Sus Reacciones O sus rostros Son diferentes Aunque la estructura Es similar ¿No? Hace varios Zorritos Acá un motivo De los tejidos Tejidos De la parte De la zona De la sierra Pero son bocetos Yo creo que es una pregunta Un boceto No tiene que ser O sea Perfecto Así ven O sea Un boceto Tiene un montón De rayajos O sea Es un bosquejo Como es A ver Ustedes Que saben Un poco más Que ya Acá un pequeño Pues unos pequeños Datos Del zorro Andino Y del zorro Rojo Acá hay Un pequeño Una pequeña leyenda Lo voy a leer Dice El zorro Desde el principio Siempre hubo un zorro O un atop Que es una palabra En quechua Del zorro Que protagonizaba Un rol importante En el vínculo Del hombre Y el cosmos Siempre hubo un zorro En todas las leyendas Y mitos Del mundo andino El zorro Actuaba como el amigo El audaz El emprendedor De osadas aventuras Y en otras ocasiones Era el villano El socio ambiguo El embaucador Y hasta el pérfido Traidor El atop Desempeña Una misión cósmica Dentro del Jatum Mayu O el río celestial La vía láctea Mira Jatum Mayu Significa en quechua El significado de Jatum Mayu Y una palabra quechua Significa río celestial Se podía usar Para ponerlo En lo que estoy escribiendo Actualmente Y aquí ya comencé A pues a Quería darle un toque Así como de De las líneas Que hay Diferentes En las diferentes culturas Como Mochica Nasca Chimú Wari Entonces dije Comencé a ver Un sechín Puncurí Y pues comencé A ver Pues las formas Que tenían Los relieves Y dije ¿Por qué no No usar eso Y aplicarlo Al alfabeto Y vocales Y un pequeño detalle Sobre esto Es que yo Esto de acá Entre comillas Yo lo estaba desarrollando En las diferentes historias Las cuales En la primera historia Que lo desarrollé No sé si ustedes Han visto Los anteriores proyectos Que quería desarrollar Y uno de ellos Era Iscamayu Que son pequeñas almas Y pues Ese proyecto Lo estaba desarrollando Vean Y lo tengo bastante cariño Fue uno de los proyectos Que lo tomé en serio Así para desarrollarlo Y sacarlo Pero como siempre Mis inseguridades Pues no me permitieron Hacerlo ¿No? Si lo desarrollé Bastante Y Y pues Ahí había creado Ya un Como una base Del alfabeto Mayormente De las palabras ¿No? De iscamuyo Y pues Eh Ya acá Ya lo complete Realmente Todo el alfabeto Y los y sus vocales ¿No? Y por supuesto Acá está todo Y ustedes van a ser Los primeros En ver A las pequeñas Criaturas Las primeras Las primeras Formas básicas De estos animales De estas criaturas Y como base Pues usé Una libélula Y un gato Y que salió Esta criatura De acá Y acá también Hay otro Estas pequeñas Estas pequeñas criaturas Pertenecen a Lukupacha Que es el mundo De inframundo En el mundo andino El mundo de abajo Y pues Son también seres Que salen en la noche Que se mueven Entre las plantas Entre los hongos Entre la maleza Entre comillas Mala hierba Como lo dicen ¿No? Y acá es todo Ya no hay más Pues espero que les haya gustado No quiero extenderme más Ya va a ser ya Casi 15 minutos Y pues Como les digo Espero que les haya gustado Compartan este video Con sus amigos Con sus amigas Este es Un sketchbook Que pues En parte Es un poco Práctica En otros son Pues bocetos De proyectos Que estoy desarrollando O ideas que quiero desarrollar Sacar a la luz Y pues Espero que les haya gustado Como les decía Y compártenlo Denle like Dejen sus comentarios Porque eso Pues me ayudan a ver Si realmente Este contenido Que estoy creando Pues si les gusta Y O O déjenme en los comentarios Que les gustaría ver Si les gustaría verme Haciendo bocetos O haciendo una pequeña escultura O haciendo diseño Y animación 3D O No sé Pintando con acuarela Tinta china Dejen ahí sus comentarios Que les gustaría Que les enseñe O que los muestre Cómo lo hago Cómo trabajo Con estos materiales Con estos recursos Los cuales Les he ido aprendiendo Pues Con el transcurso Del tiempo ¿No? Pues Conmigo será Hasta la próxima Y pues tengan un buen día Chao Solo eres una rosa Regresado de la muerte Intover 2019 En este momento Dibujé el reto De las 100 cabezas Y eso es lo que Les estoy mostrando En este momento